Bastante seguido venimos con mi familia, mi mamá y mi papá. Hace de las 800 emisiones que tiene el telebingo chubutense. Hace más o menos, mi mamá y mi papá, hace 700 emisiones que vienen jugando todos los domingos. Y yo hace, sí, hace unas 200 más o menos que me copé. Y estoy todos los domingos ahí acompañando a mis viejos y jugando también todos los cartones, todos los domingos. Pasó la línea, no me tocaba nada y tenía pocos números anotados. Y veo que por ahí sale el 2 y yo digo, bueno, y empecé a anotar, anotar, anotar. Y por ahí anoté el último número y escucho que gritan bingo y no me podía creer. Cuando miré el cartón y después la chica dijo el número 13.093 que era el mío. No me podía creer un auto cero kilómetros porque nunca había ganado nada, digamos. Contento con esta entrega de premios, pero en sí el motivo de esta conferencia es el lanzamiento del telebingo extraordinario que vamos a realizar aquí en la localidad el domingo 19. Va a estar con muchas, pero muchas sorpresas. Primero con una premiación muy importante. Van a tener cuatro vehículos que comienzan en la primera ronda con 30.000 pesos. Seguimos en la segunda con una moto en duro Corven de 200 centímetros cúbicos. Un Goldtrain para la tercera. En la cuarta ronda tenemos un Citroën C3. Y el premio principal es un espectacular Volkswagen Bento con caja automática. Agradecidos por la envergadura que va a tener el telebingo. La verdad que son unos hermosos vehículos y premios que vamos a poder sortear. Y también por la envergadura del show musical que viene el grupo Los Totoras, que es un grupo que todos conocemos y que están de moda en estos tiempos. Y la verdad que quiero agradecer puntualmente el esfuerzo de Lotería para tratar de hacer un espectáculo y todo un telebingo extraordinario en Gaiman de primer nivel.